¡Hola bellas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a poner a prueba otro producto de L'Oréal y se trata de Estilista Bright, espero que se dice así, espero que sí. Y esta crema es una crema especial para hacer trenzas y su función principal es evitar que se nos salgan todos estos pelitos que vemos por aquí. Vamos a hacer esta misma crema, deciros que el componente principal de esta crema es el aceite de coco, no tiene silicona, así que bravo, no tiene silicona. He de decir que sí tiene parabenos, así que como os dije antes, pues nada es perfecto, pero vamos a ver qué tal va. Y deciros que es la primera vez que lo utilizo. Y vamos a aplicarlo justo de medios a puntas, aunque yo creo que me voy a poner un poco en esta zona por los pelillos que tengo aquí que ya os dije, así que ya os cuento más y vamos a ver cómo nos hacemos la trenzada. Música 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 Listo, ya hemos terminado la trenza. La verdad es que me gusta mucho cómo me ha quedado. He de decir que no soy experta haciendo trenzas, porque por eso he tardado un poco más de lo normal, pero la verdad es que me gusta mucho cómo me ha quedado. Obviamente no me ha quedado como la chica de la publicidad, porque yo no tengo ese pelazo, ya os lo dije, que yo tengo el pelo bastante fino y bueno, esta es mi realidad y espero que la de vosotras sea un poquito mejor. De todas formas, me gusta mucho cómo me queda esta clase de trenza que empieza desde arriba y termina aquí. Y aquí abajo. El producto como tal, promete dejar todos los pelos en su lugar y hasta cierto punto he de decir que funciona, porque no sé si os acordáis, al inicio del vídeo tenía todos estos pelos hacia arriba y ahora mismo está todo en su lugar. Sí, que facilita mucho el hacer la trenza, pero de todas formas me deja así los pelos, no sé, un poco por fuera. Ya lo podéis ver aquí y no sé si me gusta mucho eso. De todas formas, se debe decir que tiene un coste de 4,95 por este precio, la verdad es que va genial porque es un producto que hidrata muchísimo el pelo. Si os gusta, os la recomiendo y os la podéis comprar con toda la tranquilidad del mundo. Y mis hermosas y bellas, si os ha gustado este vídeo os pido, le deis un like, manita arriba y no os olvidéis de suscribiros al canal en el botón rojo que aparece aquí abajo. Recordaros que estoy subiendo vídeos todos los miércoles y todos los domingos y nada, nos vemos por aquí este domingo. Os envío un beso enorme. ¡Hasta pronto!